Bueno, acá le pega a Valencia y el arquero Clayton se manda un blooper de aquello. Sobre el final lo pierde el arquero porque es una pelota fácil para el arquero. En vez de embolsarla, quiso poner los puños, le pasó por adelante. Insólito el gol, pero bueno, le sirve a Colombia para ponerse 1-0. Valencia.